El sorteo Loto Hoy es viernes 8 de abril de 2016, son las 2 de la tarde y comenzamos pegando y ganando con Pega 3, primer número seleccionado es el 04, segundo número es el 22, tercer último número es el 97, repito, 04, 22 y 97 y llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados primer número seleccionado y su primer dígito es el 9, segundo dígito, suerte es el 5, primer número premiado, 95 a continuación el segundo número ganador y su primer dígito es el 9, segundo dígito atentos, 4, segundo número premiado, 94 repito, 95 y 94 y ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria muchísima suerte porque el primer dígito es el 4, segundo dígito 1, número ganador de la diaria 41 con su símbolo de sueños, novia en el cuadro del cuerpo está representado por la clavícula otros números que le relacionan son el 59 y 88 y el número seleccionado para la diaria más 1 es el 1, repito, número ganador de la diaria 41 novia, y para la diaria más 1 es el 1, loto, te cambia la vida las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto 30 1 2 2 ¡Gracias!